Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Seguimos aquí con nuestro Explorare 2020 Lo digo siempre, siempre que iniciamos nuestros directos Es una especie de prólogo de lo que va a ser nuestro Explorare De ese taller de los exploradores que teníamos previsto para este año Pero bueno, con todo esto del coronavirus Pues hacemos estas pequeñas charlas en directo Visto el confinamiento y la situación en la que tenemos Pues decidimos hacer estas charlas a través de Instagram Para tener un adelanto con los profesores y esta gente que nos aporta tanto Y nos puede transmitir unas experiencias y unos conocimientos Que creemos muy importantes a todos los que nos apasiona viajar O emprender locuras por ahí en distintos entornos Hoy vamos a hablar del frío y del frío extremo Y lo vamos a hacer con José Mijares Es un tipo que vive en Cabo Norte precisamente Y que, bueno, pues él sale al frío extremo Como quien sale a dar un paseo a comprar el pan aquí al lado Así que creo que es la persona idónea para que nos cuente Y nos hable un poco de ese material y esa técnica necesaria Pues para moverse un poquito en esas condiciones Ya está por aquí José Así que vamos a conectar con él enseguida ¿Qué tal Diego? Buenas tardes, ¿cómo estás José? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Pues mira, estupendamente, con muchas ganas de hablar contigo Desde tan lejos Cuéntanos desde dónde estás Sí, mira, estoy en el Cabo Norte, en el paralelo 71 Y, bueno, en línea recta estaría como unos 3.500 kilómetros Pero cuando he venido a un coche alguna vez desde Madrid Salen casi 5.000 kilómetros de recorrido Pero vamos, estoy encima del círculo polar ártico Prácticamente 600 kilómetros al norte Fuera todavía hay nieve, hay 3 grados En fin, que hay un ambiente bastante veraniego ya Para ser dicho Y ayer tuvimos el Día Nacional de Noruega Que fue la primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial Que no se pudo celebrar un desfile Precisamente por el tema del coronavirus O sea que, bueno, aquí también Aquí también ha pegado Mucho menos fuerte que en el resto de Europa Pero bueno, aquí estoy Ahí estás José es un tipo que, bueno Para este contenido que vamos a dar Creo que no puede haber nadie más idóneo Porque decía antes Que, bueno, también Un poco la situación en la que Donde vives, el lugar en el que vives En Honisbach Bueno, tú sales Yo digo siempre, José Mira el reloj Y dice, bueno, tengo unas horitas Me voy a subir a la montaña Hace menos 30 Bueno, me preparo y tiro para arriba Y ya me vengo cuando sea, ¿no? Sí Bueno, yo en realidad llevo saliendo a la montaña Desde que tengo 9, 10 años, ¿vale? Llevo toda mi vida Soy de una ciudad que tampoco es muy caliente en España Como es Palencia Y me he criado en mis primeras aventuras de adolescente En el norte, en la montaña palentina Que es un sitio fantástico Y que tiene un poco de lo remoto Que todavía queda en esa España Que hoy es la España vaciada, ¿no? Pero que ha sido prácticamente siempre una España muy vacía Y con unas montañas y unos paisajes espectaculares Entonces, he subido montañas Están los Andes, en África, en Asia, en Oceanía La montaña ha sido siempre mi pasión Pero desde finales de los años 90 Que me vine a trabajar a Escandinavia Y ya desde principios de los años 2000 Que monté aquí mi empresa turística La verdad es que Escandinavia se ha convertido Como en mi destino total Lo tengo fácil porque, como tú dices Vivo aquí y tengo todo prácticamente a la mano Para hacer un montón de viajes, de aventuras Y sobre todo de frío Y cuando quiero buscar un sitio Pues para cambiar de aires Pues tampoco te creas que me voy a un sitio más caliente Me voy a Svalbard Que está todavía más al norte y es más frío O me voy a Patagonia Porque hay veces que necesito ver el verde ¿Sabes? La selva y en fin Cambiar de la escena Sí Hablo de la Patagonia, por supuesto Occidental De la Patagonia frondosa, verde Nada, ya sé que yo ahora diga lo de la selva Y la gente diga Yo he estado una vez en Gobernador Gregores Y aquello era una estepa horrible No, hablo de la Patagonia verde En frondosa chilena O sea, que tú allí tienes tu empresa de turismo Tienes un establecimiento de un bar de hielo Que se llama así, increíble Como he visto en algunas imágenes Sí, bueno, nosotros somos dos socios Sí, somos dos socios Que es mi mujer, Gloria Pamplona y yo Y tenemos lo que es más conocido Es el bar de hielo Pero luego tenemos una tienda Y una tienda de regalos Y una tienda de Navidad Y nosotros también ofrecemos logística Para los cruceros Entonces ponemos guías Para los cruceros a Cabo Norte Los safaris de Aves del Ártico Focas Los pueblos pesqueros de la zona Es decir, que un poco nos movemos ahí Y bueno, pues este año ya ves cómo está la cosa Sabes que esto va a estar parado Todo el verano Porque Noruega no deja entrar a nadie Hasta el día 20 de agosto Así que va a ser un verano Pues muy raro Como en el resto de Europa Una temporada complicada Complicada para ti Oye, José Por entrar en materia Tú siempre me has dicho Que el ser humano Para el frío Precisamente no está hecho ¿No? No, el ser humano No está hecho para el frío Que era lo que te contaba el otro día Mira Esto Esta nariz que nosotros tenemos Prácticamente no la tiene ningún animal Y si nosotros no tuviéramos una nariz Y lo viéramos en cualquier otro animal Que no sea un pájaro Que no sea un pico Nos sorprendería mucho ¿No? Que yo supongo que a los animales Les debe parecer una cosa muy rara Tener una nariz ¿No? Algo que sobresale No tenemos pelo en el cuerpo No vale el pelo de la espalda Y sobre todo Tenemos una cosa muy mala Que no tiene ningún animal Que vive en el Ártico Y es que nosotros Compensamos y regulamos La temperatura Sudando Cuando tenemos demasiado calor Entonces eso es algo Que directamente en el frío Nos mata Porque tú fíjate Por ejemplo Un perro polar O cualquier perro Sudan a través de la boca O también un poco Por las pezuñas Los osos polares no sudan No suda prácticamente Ningún animal Mal adaptado Los zorros En fin Los renos No sudan ¿No? Sin embargo por ejemplo Hablando de animales Que sí que sudan Scott cuando fue a la Antártida Y llevó los caballos manchurianos El caballo manchuriano Sí suda Tú corres con un caballo Y le tocas el cuerpo Y es un olor dulzón Además el sudor del caballo Y aunque tenga pelo Ese sudor Era lo que mataba Al caballo manchuriano El caballo manchuriano Puede aguantar 50 grados bajo cero Pero si le haces trabajar Y dejas que sude Se congela Nosotros Nos pasa exactamente lo mismo Nuestro principal problema Es evitar La humedad Para que esa humedad Cuando se congele No nos mate Entonces Curiosamente Cuando sales al frío Lo que tienes que hacer Es abrigarte Con mucha cabeza Entonces lo primero Que tienes que empezar a hacer Cuando hablas de frío Es familiarizarte con el frío Tienes que reconocer muy bien Y yo siempre digo Que el frío Lo ves Y lo escuchas Mira cuando yo estoy Por ejemplo Viendo Sí Cuando yo estoy por ejemplo Viendo en la televisión Que ha nevado en En Billoldo Que es un pueblo De la provincia de Palencia Donde normalmente no nieva Pero ha nevado un poquito 5 o 10 centímetros Y van las cámaras De la televisión Se ve que es una nieve Esponjosa Abierta Se ve que En cuanto que le pegas Una pisada Prácticamente desaparece Es decir Que te das cuenta Que en el momento Que suba un poquitín La temperatura O llueva Esto se va Entonces tú tienes De alguna manera Que también reconocer Que es estar A más 5 A cero A menos 5 A menos 10 A menos 20 A menos 30 A menos 40 Y si tienes suerte Y alguna vez te encuentras A menos 50 Pues también tienes que saber Distinguirlo Y digo que se ve Porque cuando hace mucho frío Por ejemplo Cuando bajamos de 30 grados Bajo cero Que es un límite Muy importante Y ya realmente dices Ahí ya sí que hace mucho frío Tú ves por ejemplo Los cristales de hielo Ves pequeños arcoiris Es muy fácil ver los parelios Ves también como una especie De trochas solares Con el sol Por las refracciones Que hacen todos esos cristales De hielo Y sobre todo se oye Tú pisas la nieve A menos 20 Y cruje Y cuando la ves en la montaña Aunque veas un paquetón De nieve en los Pirineos Se ve Ese aspecto de material Que es Consistente Sólido Es decir Que lo ves Y lo oyes Entonces Teniendo un poco en cuenta Cómo tú te vas sintiendo Con esas temperaturas Porque nadie se mete de repente A menos 30 grados Bajo cero Y es importante No hacerlo además Es importante ir poco a poco Salir por la montaña En España Luego ir a los Pirineos A lo mejor vas a esquiar A los Alpes Que es un poco más frío Luego te vas a una Pequeña expedición A otra Apareces en Lo que sé En Laponia En enero En febrero Una vez que tienes Un poco Que te encuentras A gusto Con el tema del frío Lo que tienes que saber Sobre todo Es que material Puedes utilizar Para vestirte Y en realidad El tema del frío Solamente es técnica Lógica Y conocimiento Y a partir de ahí No se trata de tener El mejor material Que está muy bien Si tienes el mejor material Pero muchas veces Para abrigarte mucho En expediciones No hace falta Que lleves tanta ropa Pero tienes que ponerte Por ejemplo Una buena capa Como primera medida Pegada al cuerpo Entonces bueno Yo en Escandinavia En Noruega Sobre todo Lo que he aprendido Que lo mejor Que te puedes poner Es lana Entonces La lana Es un material Fantástico Pero da igual Que sea lana En este caso Yo uso lana Como primera capa Pero lo que consigue Siempre Todos los aislantes Sea lana Sea primalof Sea pluma Cuando te lo pones Por encima Es crear capas de aire Que funcionen Como un regulador térmico Y te pongo un ejemplo Las ventanas en Noruega Son triples Tienen tres capas de cristal Entre la primera Y la segunda capa Hay una capa de aire Entre la segunda Y la tercera Hay una capa de aire Lo que aísla Una casa Es el aire De esos tres cristales Entonces Lo que tú tienes que crear Es una capa En la cual No dejes salir El calor Que tú produces A 36,5 grados Que es como una pequeña Catalítica No salga fuera Y lo que tienes que evitar Es que el frío Que está afuera Entre dentro Y eso se consigue Regulando térmicamente Con esas capas de aire Si tú te pones Si tú te pones Una capa de lana Y te voy a enseñar Una cosa muy curiosa Porque estoy en el almacén Que me pediste Aquí Pues he puesto Alguna Para que no lo conozca Lo puede ver En algún vídeo Por ahí en internet Con todo el material Que tiene ahí Y es bueno Es fantástico Bueno pero ¿Ves esta camiseta De agujeros? Sí Vale Más o menos Sí Parece una camiseta De cabaretera Así como de agujeros Bueno Lo que consigues Con esta camiseta Como primera capa Y también una malla En las piernas Es crear esa capa de aire La siguiente capa Que te vas a poner En este caso Otra capa de lana Has creado Como esa ventana Que te decía Esa capa de aire En el interior Y por ejemplo Para salir a 30 Grados bajo cero 35 Yo uso dos capas de lana Arriba y abajo Y una chaqueta de goretes Y un pantalón de goretes Y no uso más Pero claro Si yo estuviera A 30 grados bajo cero Con dos camisetas de lana Dos mallas Calfuncillos de lana Y pantalón Y chaqueta de goretes Seguramente En 15 minutos Estaba Estaba prácticamente congelado ¿No? Entonces Lo que tengo que hacer Es generar calor Empiezo a hacer ejercicio Entonces Todo el tema Del frío Es mantener El suficiente calor Sin llegar a sudar Pero conseguir Para eso No abrigarte demasiado Pero tampoco Quedarte Demasiado flojo ¿No? Por eso te digo Que hay que familiarizarse Con el frío Hay que tener Esa experiencia Para saber Sobre todo En qué márgenes De temperatura Te vas a mover Y saber Y saber cómo vas a reaccionar Con esas capas ¿No? No sé Lo mismo Menos 30 O tú Que estás más preparado Al frío O al ejercicio Concreto en ese Tienes que tener Tienes que tener De alguna forma Si no tienes Esa experiencia O algún tipo De capacidad De poder Ponerte y quitar Sí Pero lo que tienes Que hacer es Mira Has dado una buena clave Tú por ejemplo Imagínate que te pones Las dos capas ¿No? Y de repente Dices Joder Hace un frío del demonio Estoy viendo aquí El termómetro Y me pongo Un forro polar Grueso Y encima Me pongo el goretés Y empiezo a desmontar El campamento Empiezo a desmontar La tienda A guardar el saco Preparar la pulca O la mochila O lo que lleves Está claro Que necesito mucho abrigo Porque cuando salgo Del interior de la tienda Afuera La temperatura es brutal Y yo no voy a hacer Tanto ejercicio ¿No? Incluso los primeros 10-15 minutos Necesito moverme activamente Para poder generar calor ¿No? Pero claro Si yo ya empiezo a sudar ¿Qué hago? ¿Qué haría mal? Me quitaría la chaqueta De goretés Me quitaría el forro polar Dejaría el forro polar Y me pondría la chaqueta De goretés ¿No? No No Mal hecho No Porque cuando te abres La chaqueta de goretés Ya te estás exponiendo A un frío extra Cuando te quitas El forro polar Ya ni te quiero contar Y si el forro polar Ha cogido humedad Por la zona de la espalda A mí me ha pasado Con un compañero Que hizo eso Y el forro polar Estuvo 15 días En la pulca Que estaba congelado Parecía como un niño pequeño Que estaba allí de pie Y no había O sea Se había hecho Como cartón Entonces cuando tú quieres Regular la temperatura Tú lo que haces Es al revés Te pones la ropa Encima Y te coges Y te pones chalecos Por ejemplo Y te pones un chaleco Cuando te paras Este es un chaleco fino De Primaloft Pero te puedes poner Un chaleco de plumas O te puedes poner El mega chaquetón De plumas O de Primaloft Y cuando Dejas De tener Frío O tienes que empezar Coges el chaquetón De plumas Y lo guardas Y el chaquetón De plumas O la chaqueta de Primaloft No va a tener El problema De que se humedezca Porque tú llevas La capa de goretés Que es la que va a impedir Que salga el sudor ¿Entiendes lo que te digo? Tú te tienes que abrigar Por encima Esto los escaladores Lo saben muy bien Están escalando Llegan a Nueva Reunión Y se ponen La chaqueta de plumas Encima de lo que llevan Y cuando les toca Volver a escalar Guardan la chaqueta Y entonces Siguen escalando Tú lo que ya No tienes que hacer De ninguna manera Es abrirte la chaqueta Entre otras cosas Porque te voy a pillar Que estás en mitad Un temporal Se te sale volando La chaqueta O se te puede liar Claro Pero imagina Que no has ajustado Bien esas capas Y tú empiezas a caminar Y notas que estás A punto de romper A sudar Claro Pero es que la idea Por eso te digo Que te tienes que familiarizar Hombre, no pasa nada Cuando estás a 10-15 grados Bajo cero Pues no pasa nada Te quitas el forro polar O te quitas Lo que te tengas que quitar Y lo guardas Y ya está Intentas que No haberlo sudado mucho Para que esto luego No se congele Y se acartone Y tal A ver Claro Son errores Que siempre cometemos Pero lo ideal Es que salgas Muy poco vestido O sea En realidad Mejor no es que Ir añadiendo Que pasarte Para sudar Tienes que poner por encima Yo por ejemplo Llego unos pantaloncitos De Primaloft Pues cuando salgo Para montar el campamento Pantalón de Primaloft O puede ser un pantalón de pluma Chaqueta de Primaloft O chaqueta de pluma O me da igual Otra fibra A mí me gusta mucho El Primaloft Claro Cuando te compras Esa chaqueta Tienes que tener en cuenta Que te cabe encima De todo lo que tú tienes ¿Sabes? Que no te la puedes comprar Para salir el sábado En plan guays Nos preguntan por aquí José ¿Qué opinas De que la primera capa Sea de material artificial? Yo prefiero la lana Por muchos sentidos La lana es elástica Y no rompe La lana es inúfuga No se quema Y si se quema La llama se disipa Es hidrófoba Por lo tanto Expulsa la humedad del cuerpo Y es bactericida No huele Tú coges una camiseta sintética Después de tres o cuatro días Y huele que no se puede aguantar Y te quitas una camiseta Después de veinticinco Treinta días Y todavía Todavía te aguantan Los de al lado Entonces yo creo Que la lana Es de verdad Es un inventazo de la leche Y además Quería ponerte también Otro ejemplo Tú fíjate Cuando se ven las Por ejemplo Las expediciones históricas Y ves a Mallory O a Norton En los años veinte En el Everest A ocho mil quinientos metros De altura Norton Pero si le ves Y parece que está El tío en el Espolón En Burgos O sea Una americana De lana Unos bombachos Tan no sé qué Y hoy parece que es impensable Que tú vayas así de abrigado Pero esas fotos están ahí Las puedes ver en los registros Así se vestía la gente En aquella época Yo el sintético No te digo que esté mal Pero yo prefiero apostar Por un material Que es mucho mejor Y que es la lana También es más caro Cuando vas a comprarla No vale lo mismo Una camiseta sintética Que una camiseta de lana Pero yo creo que como primera capa Es espectacular Y entiendo que un poco Con la gestión De todos estos materiales Fundamental Gestionar la energía Como A la hora de salir A la hora de Las calorías en tu cuerpo A la hora de esa planificación No solo en cuanto a material Sino A la energía Y la dedicación De ella Mira yo creo que La exploración En todos los terrenos Es una cuestión Que hay que poner Mucha cabeza O sea tú puedes estar más fuerte Que un tractor Pero como tengas poca cabeza No llegas a ningún lado Entonces es evidente Que cuando te vas a meter En un sitio de frío Tienes que comer Porque las calorías Es lo que te va a generar calor Tienes que comer Hidratos de carbono Porque al final va a ser También la gasolina Y el músculo Es decir Tienes que tomar muchas cosas Que te ayuden Entonces eso por un lado Tienes que evitar No romper a sudar Lo que pasa Claro a veces es imposible A veces vas a sudar Y ya está Pues sudas Y sudaste Pero si tienes dos capitas Y un goretes Pues ese sudor Se va a disipar muy rápido Porque es que prácticamente No tienes ropa Tienes que intentar No coger frío En las extremidades La cabeza Tienes que llevarla bien abrigada Los pies Es muy importante Las manos También son especialmente importantes Si se te queda algo frío Por ejemplo Pues es muy común Que se te puedan quedar Las manos fríos Pues centrifugar Con mucha fuerza Un brazo Hasta que notas Que te llega la sangre A la punta de los dedos Que te quema Es que llega un momento Que te hace hasta daño Pero dices Bueno No puedes dejar Que aquello se vaya Y entonces te metes En una situación de frío Que ya se puede convertir En irreversible Por otro lado Cuando tú haces travesías Digamos horizontales Tú vas siempre a baja altitud Entonces hay mucho oxígeno No es lo mismo estar A 40 grados bajo cero A 300 metros Sobre el nivel del mar Que estar a 20 Bajo cero A 8.000 metros Porque a 8.000 metros La densidad que tienes En tu sangre Por los glóbulos rojos Es brutal Entonces Es más fácil Congelarse A 7-8.000 metros De altura Que congelarse Sobre el nivel del mar Hay muchas clases de frío Un frío seco Un frío húmedo Un frío con viento Un frío por ejemplo De cuando es la noche polar Yo donde vivo Es un sitio Que hay 75 días De sol de medianoche Que lo viene a ver la gente Que es muy bonito Pero hay 75 días Que hay noche polar El sol no asoma En el horizonte Cuando tú caminas O haces una actividad Y yo he hecho Una de las expediciones En noche polar Durante 49 días O sea realmente La humedad Es brutal Es brutal Porque el sol Nunca acaba de asomar En ningún momento Entonces es un frío Descomunal Entonces Tienes también Un poco que ver No es más frío 40 grados bajo cero Por ejemplo En el Inari Un día que hay un anticiclón Y estás en mitad del lago Y puede hacer 30-35 grados Pero es más frío Estar posado en el hielo Encima de 60 o 70 centímetros Que estar por ejemplo En el bosque A la misma temperatura Porque el frío Que entra De abajo a arriba Con la humedad Que viene del lago Es insoportable Entonces muchas veces Tú dices Bueno Tengo que elegir Donde acampar Cuando he hecho expediciones En Svalbard Por encima del mar helado Te tienes que ir a tierra firme No porque el mar Se vaya a abrir Se vaya a romper O el lago Le vaya a pasar nada Es que el frío Es muchísimo más duro Cuando tienes toda esa humedad Entonces En realidad Bueno a mí me sirve mucho Vivir aquí Porque llevo seguidos Pues 17 años Ya este año Y aquí tienes todas las temperaturas Aquí en Honeysburg En invierno hace menos 10 Pero coges el coche Te vas al Axel Y hace menos 30 Te vas a Carasho Y hace menos 40 El mismo día En 300 kilómetros Y entonces Pues sales Y lo oyes Como cruje Y si te vas a hacer Una actividad Pues claro El frío es muy intimidatorio Ya eres capaz Ya eres capaz de percibir Casi la temperatura Sin mirar el termómetro Más o menos Por esas señales La experiencia te da eso Yo quería preguntarte José Vamos a seguir Con esa travesía Cuando te paras Que dices que es el momento En el que Claro La temperatura baja Montamos campamento ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo entramos en calor? Sí Bueno Lo primero que tienes que saber Es que la bota que vas a llevar Tampoco es una bota Cuando haces estas travesías De esquí y tal Tampoco es una bota ahí Que la gente se puede imaginar Que es una bota a un pepino Y entonces Tengo aquí una bota ¿Vale? Esta es una bota Con la que yo crucé Groenlandia Tú ves esta bota Y esto parece una bota de trekking ¿No? Una bota de cuero Sí Una bota de cuero Muy flexible Con el ganchito Para la fijación de backcountry ¿Vale? ¿Qué es lo que le pasa a esta bota? Que es muy sencilla Que va apoyada Encima de un centímetro y medio Que es la tabla de esquiar Y que tú vas Flexionando el pie Entonces de entrada Ese pie Ahora esta bota Se ha mejorado mucho Ya viene con un cubrebotas Incorporado de goretés O sea Esta bota Es la prehistórica La bota nueva que tengo No se parece nada ¿Vale? Pero tú vas encima De un aislante natural Que es un centímetro y medio De madera Que es el esquí Y tú vas flexionando el pie ¿Vale? Cuando te bajas De los esquís Y te colocas directamente Sobre el piso Ostras Tienes que hacer las cosas rápidas Entonces Lo que tienes que tener claro Cuando vas de expedición al frío Son tres cosas La tienda Tiene que estar Premontada Para que sea lo más rápido posible Yo estoy muy acostumbrado A viajar solo Y te diría que Más de la mitad de mis viajes Son solos Entonces No puedo contar con la ayuda de nadie La tienda Va premontada Encima de la pulca Tardo en montar la tienda Sin exagerar Dos, tres minutos ¿Vale? Lo que es lo básico Luego pues Si tengo que clavarla Los vientos y tal Pues me puede ir a diez minutos Entonces La tienda lo primero El saco tiene que estar también Premontado encima de la pulca Para caso de emergencia Pero monto la tienda Meto el saco Y meto la cocina La cocina es un quemador Puede ser un primus Un MSR No utilizas gas Cuando hace mucho frío Utilizas gasolina Y entonces la gasolina Lo que haces Es que la colocas dentro Vosotros habéis puesto Una foto en la historia De la sociedad geográfica Y se ve que hay un rifle Y se ve que hay una cocina En mitad de la tienda Habrá mucha gente Que diga que esto es una locura Que es desaconsejable Y tal Pero es la única manera Que eres capaz de conseguir Verdaderamente calor Dentro de la tienda de campaña Y esto lo hace todo el mundo O sea que esto Yo lo he aprendido en Alaska Para los que suena Dices Cuando lo Puede ver a alguna persona Efectivamente Bueno se va a quemar Se va a quedar sin oxígeno Se va a quedar ahí Pregúntale a Ramón La Ramenti Que lleva con esto Pues también Como 35 años Esto cuando lo aprendes Y te lo enseñan Te parece que es un escándalo Pero esto es así Entonces ¿Qué es lo que consigues? Tienes también que tener Un poco de ventilación Porque no te puedes comer No dime que dejas Una rendijita abierta Dejas una rendijita Y yo normalmente Antes de acostarme del todo Salgo Hago un piso Y me vuelvo ¿Sabes? Y entonces digo Bueno pues ya ha entrado Todo el aire Que tenía que entrar aquí Y de todas maneras Lo que consigues es calor Entonces Cuando paro Lo primero que hago Es abrigarme Me pongo un chaquetón grande De plumas Un tres cuartos Me pongo unos guantes Para trabajar Porque cuando estoy Con las piquetas Y todo eso No uso las manoplas Que uso habitualmente ¿Vale? Y me pongo también Un pantalón de plumas De tal manera Que cuando empiezo A montar la tienda Que son pocos movimientos Montar la tienda Repasar los perímetros Poner En fin Yo he viajado Durante diez años Con un perro Yo antes de montar la tienda Prácticamente Lo primero que hacía Era darle comer a mi perro Le ponía un capote térmico Le daba mimos Le hablaba un poco Y le contaba Cómo iba a ser la etapa Al día siguiente Y él me escuchaba ¿Sabes? Entonces yo necesitaba Tener calor ¿No? Antes de nada Una vez que todo Más o menos está organizado Mi perro está alimentado Tiene un sitio Donde va a dormir Tiene el capote Todo eso Me meto en la tienda Preparo unos buenos aislantes Porque puedo tener El mejor saco del mundo Pero si el aislante Que tengo Es malo Claro Yo tengo que Aislarme Del frío Que es intensísimo Del suelo ¿No? Normalmente suelo llevar Dos aislantes ¿Vale? Coloco el saco Y el saco va a estar frío Porque si el saco Ha venido encima De la pulca Y hace menos 25 Pues tampoco es que el saco Vaya a estar caliente Y entonces Te puede ocurrir Que cuando te metes en el saco Después de cenar Después de calentar Con la cocina La tienda Y todo eso Pues coño Aquello está frío Como un demonio Entonces hay mucha gente Que se pone Patucos de plumas Y tal Y no sé qué Pero No tienes tanto calor tú Como para calentar El espacio de aire De un buen saco Entonces pues a lo mejor Lo más sencillo es La bolsa de agua caliente Que nos ponían las abuelas Cuando íbamos al pueblo Coges una botella de estas Que pesa 105 gramos La llenas con un litro De agua hirviendo Que está a 100 grados Que no la puedes ni coger Te aseguras que está bien cerrada Que no tiene pérdidas Y la metes dentro del saco Entonces tú imagínate Lo que es una Pues esto 100 grados Que va a bajar rápido 95, 90 y tal Pero entre 90 y 80 grados Metiendo calor Al saco de dormir Pues cuando te metes dentro Ya tienes calor Cuando esto ya baja Una temperatura razonable Colocar los pies encima Aquí tu protocolo José Por ubicarnos Tú premontas la tienda Tienes el saco preparado Pones el aislante El saco Y lo primero que haces Es encender el fuego Sí Con la salina Calentar tu agua Y meterlo dentro del saco Una botella de agua hirviendo Exacto ¿Podríamos decirlo así? Sí, sí Podríamos decirlo así Y luego ya empiezo a cenar Y es muy importante Para que yo tenga calor Por la noche Que haya comido bien Porque claro Si me tomo Un sopicaldo chino De noodles Que tienen Pues no sé 200 calorías Y un café Pues es que me va a dar Un parraqué Entonces tengo que meter calorías Pues normalmente Me hago un Diofilizado Le meto un extra De aceite de oliva Que le mete también Muchas calorías Y le mete mucha grasa Me tomo también En una sopa Para también Hidratarme Luego me tomo Un poco de chocolate Me sigo hidratando A mí por ejemplo Me gusta mucho el café Entonces Bueno Pues bebo mucho ¿No? No café tipo español Sino café tipo noruego De esto De filtro Que te puedes beber Un litro Y es como si te tomas Medio cortado En España Entonces pues bueno Te hidratas Comes Te alimentas Yo me abrigo mucho La cabeza Porque yo la cabeza No sé por qué Es como mi punto débil Y no sé ir sin gorro A ningún lado Y ya está Y no meto cosas frías Dentro del saco Para calentarlas Porque si metes cosas frías Dentro del saco Lo que estás haciendo Es robándote ese calor Salvo que tenga El botellón este De agua caliente Y entonces diga Bueno pues voy a meter Dos o tres cosas Y a lo mejor La chaqueta de Primaloft Lo que hago Es que me la pongo En los pies La cierro con la cremallera Y la uso Para meterla en los pies De tal manera Que mañana Lo primero que voy a hacer Cuando salga Es que la chaqueta Está caliente Y yo también He conseguido calentarme Extra Pues de rodilla Para abajo Y eso es lo que hago Y luego por ejemplo Con la cocina Lo que hago es Secar Parte del material Porque aunque tú luches Contra esa humedad Es evidente Que tú necesitas secar Y entonces Pues en las tiendas estas Todo el mundo Tiene el típico hilo Con unos imperdibles Y te haces un tendedero Lo colocas debajo De O sea Lo colocas encima De la Guante Calcetines Y entonces Te quiero enseñar Una cosa Aprovechando también Y entonces Yo cuando Yo he subido dos veces El McKinley En Alaska Que es una montaña Frísima Mira Este es el guante Para subir Una montaña Como el McKinley Es un guante de plumas Gigante Y todo eso Pero cuando voy A un viaje horizontal En Esbálvaro En Laponia Me llevo Uno fino De lana Vale Me llevo Una manopla Más grande De lana Utilizando Una Una zapatilla Que usan los lapones Que son con lo que ellos Caminan Dentro de una bota De piel de reno Yo corté La puntera A ver Que es que esto también Es todo muy rústico Vale Y entonces saqué Esta parte Y esta parte extra Todavía Me la coloco En las manoplas Y finalmente Me pongo Una manopla De Goretex Y esto es todo Lo que llevo Todo esto Lo que hago Es que se seca Muy rápido Lo pongo encima Del tendedero A veces no me hace Ni falta Lo pongo encima Del tendedero Se me va secando Y ya está Porque si es que Apenas llevo ropa O sea llevo Lo que son Las mallas de lana El Goretex Y luego Un pantalón De primalofo plumas Y un chaquetón De plumas Y ya está Y un chaleco El gorro Una máscara Eso mira Nos estaban preguntando Por aquí Y había varias preguntas Que estaban ahí Un poco pendientes Nos preguntaba Sara Y nos preguntaban Por las mascarillas Y es aconsejable Para el tema De frío Y calentar ¿La máscara de la cara? Sí Fundamental Es lo que te decía La nariz La nariz se te va volando Vamos Si has estado en el frío La nariz sufre una barbaridad Yo por ejemplo Llevo una máscara grande Y he cosido en la máscara Una O sea La máscara Digamos De la gafa He cosido Una máscara Para que vaya siempre Colgando Cuando es un terreno De mucho frío Y cuando no Es la típica máscara Es de Polartec No es una máscara Pero tampoco es neopreno Porque el neopreno Me resulta muy duro ¿Sabes? Entonces prefiero Una máscara de estas Y esta máscara La colocas encima En el tendedero Y ya ¿Para los pies? ¿Para los pies? ¿Qué sistema de capas llevas? ¿Qué calzado? ¿Cómo lo haces? Bueno Te decía que seguíamos Un poco con el tema La humedad ¿No? Que es nuestra pesadilla One Perdón Calcetín fino Un poquito más Que un ejecutivo Pero un poco Por ese lado Una bolsa Es una barrera De vapor Es como si Una bolsa Eso que es Una Esto es más elaborado ¿Perdón? Digo que es una Membrana impermeable Eso Sí, sí Es una bolsa de nylon Y entonces te lo pones Como un calcetín Y encima de esto Te pones Un calcetín De lana grueso Vale Porque yo te he enseñado La bota Y la bota Te la he enseñado Para explicarte ahora esto Tú Vas a conseguir Que el sudor No salga de tu pie Habrá gente que diga Pero hombre A 30 abajo 0 Se puede sudar Sí Es impresionante Pero incluso A temperaturas extremas Se suda ¿Vale? Por poco que sea Ya te digo Que los humanos Sudamos desde aquí Hasta la planta De los pies Entonces Sudas un poco Si tú después De 5 o 6 días No llevaras la barrera De vapor ¿Qué es lo que ocurriría? El sudor Saldría a la bota Esa bota que es blandita Al día siguiente Después de una semana Parecería un fueco de madera Para poderte poner la bota Y que la bota blande Tú necesitarías Horas De caminar con la bota Para transferir Tu calor A la bota Entonces Sí, la bota se calienta Coño Pero es que la estás calentando Tú Tú te conviertes En el calentador En el calentador De la bota Y en realidad Lo que tiene que ser Es al revés Entonces La barrera de vapor Cuando tú te quitas La bota Está seca La puedes dejar en la calle 40 abajo 0 Va a estar perfecta Porque no tiene humedad El siguiente calcetín grueso De lana Seco Vamos Que es que lo hueles Y dices Que maravilla Esto no huele a nada Te quitas la barrera Por humedad Pero le das la vuelta Y vamos Como si te la frotas En la manga En la humedad Es muy poca Y el calcetín Este ejecutivo O lo que lleves Muy finito Esto sí Esto está calado Y además Esto tienes que llevar Tres o cuatro Porque después Eso ya es insoportable Y se vuelve Con el sudor Una cosa rígida Y tal Pero es una cosa menor La metes en la bolsa De la basura Y cuando terminas La expedición La tiras en el pueblo Donde llegas Y ya está Pero esto se seca Muy rápido En el tendedero Y eso es todo Y entonces yo lo que hago Es que a la hora de dormir Me vuelvo a poner Todo ¿Vale? Para tener calor Por la noche No me van a sudar Los pies Fuera de movimiento Dentro del saco Y ya por la mañana Lo único que hago Es Ponerme las botas Y hay mucha gente Que usa unas botas Muy buenas Que tienen mucha fama Que son las Sorel Y hay mucha gente Que dice Yo tengo varios pares Aquí en el almacén Y hay mucha gente Que dice Joder pues yo Paso frío Porque noto humedad Y la humedad Es esa La humedad Es lo que tú La que estamos generando La que estamos generando Claro Si no tienes una barra de vapor De este estilo Pues no pasa nada Te coges una bolsa de supermercado Calcetín Otro calcetín Y mira Ya está Y entonces Aunque esa humedad Puede parecer un poco Una marranada Pues en el fondo Es una humedad Como Templada ¿Sabes? Llega un momento Que te acostumbras A lo mejor la bota Lo ideal en estos casos Es comprarte un número más Yo tengo un 43 Pues aquí uso un 44 Tienes un poco más de espacio Vas más cómodo En fin Es un poco Ese es un problema Jo, qué interesante José La verdad es que Parecen pequeños detalles Pero que marcan la diferencia De una manera Manera brutal Vamos a ir cerrando Tenemos aquí alguna preguntita Sí, dime, dime Te voy a enseñar Lo que usan los de aquí Botas de piel de foca Ostras, qué bueno Sí, este es el mayor aislante Lo que pasa es que Bueno, la foca Tiene muy mala prensa ¿No? Y gorros Y gorros de foca también Yo tuve la suerte De comer un poco de foca En Irlandia Con la ramendi Sí Y bueno, allí claro Lo usan para absolutamente todo Sí No desperdician nada Bueno, es un muy buen aislante ¿Vale? Lo que pasa es que Pues bueno No te pones un gorro de foca Porque pesa mucho Y todo eso Pero vamos Yo cuando voy a esbalbar La gente lleva unas parcas De piel de foca Y unas manoplas De piel de foca Sobre todo es para un tema De motonieve Porque tú vas parado Y necesitas realmente Mucho calor Pero estas botas Que te he enseñado Son las botas de mi mujer Y está la sus aquí En Honningsbo Que en el invierno O sea que Para que te hagas una idea Oye, dos preguntitas Que nos quedan Mira, nos dicen por aquí Que por qué fuera de los polos Es decir, en la montaña No se utiliza la capa Impermeable dentro del saco Pues porque Mira, hay una explicación Pero explícame esto Que yo no lo estoy entendiendo Muy bien la pregunta No, no, sí, sí Pero sí, sí Yo te lo explico La bolsa La bolsa de vapor Que puedes tener dentro del saco Es esta Esta es una bolsa de vapor Para un saco Sería como una bolsa De nylon, ¿vale? Y si lo veis aquí Pone vapor barrier Y todo esto, ¿vale? Es una barrera de vapor ¿Por qué no se usa en la montaña? Pues muy sencillo Porque tiene sol Y entonces te vuelvo a explicar Yo estuve en el maquile Subiéndolo dos veces Hace un frío descomunal Pero sale el sol Está a 63 grados norte Entonces cuando el sol sale Y pega a una tienda Eso es como si fuera un invernadero Entonces el saco Que durante las horas Que no ha habido sol Pero que ha habido luz Se ha escarchado Tú has creado con tu respiración También que se te haga Pues como una especie de plancha Encima del saco Arriba en la tienda Si te han hecho cristales de hielo Cuando sale el sol Todo eso desaparece Y entonces el saco Se hincha No lo necesitas Yo sabes cuando sí que He visto que sí que lo usaría Cuando he visto que Las invernales al Himalaya Veo los sacos Estuve hablando con Alex Chicón Porque hace unos años Coincidimos en unas jornadas En Tenerife Y él me decía Ostras, es que el saco de pluma Eran pelotas de pluma Porque la humedad Hace que la pluma se junte Y era una auténtica porquería Ellos se metían con el mono de pluma Las botas En fin, con todo Pero esos sacos Están sufriendo Unas condiciones pésimas Pero también hay otra explicación En un ataque a una salta O la montaña Es corto O sea Dos, tres, cuatro días Incluso en las montañas Saltas Esa gente tiene un saco En el campo base Un saco para la altura Etcétera Pero cuando tú empiezas Una travesía De tres o cuatro semanas Si se te moja el saco El día cinco El día quince Va peor Entonces Es totalmente distinto Yo cuando he ido A la montaña Pues eso Un día que sale bueno Con sol Lo dejas dentro De la tienda Y mientras tú estás equipando Por la parte alta Vas, vienes O lo que sea El saco Es que se mejora Pero en una travesía Por ejemplo Donde tú te metes En noche polar Que el sol No asoma encima Del horizonte Ostras Ya Al final Depende De esa cocina Que tú enciendes En la tienda ¿No? Que es con la que al final Secas Y como preguntamos aquí Es un poco gestión Dentro de la tienda La humedad ¿No? Con la cocina Básicamente Con el combustible Que tú enciendes A cal y canto Ahí en tu tienda Claro Pero también tienes que Pensar otro detalle Nosotros generamos humedad No solamente porque sudamos Nosotros generamos humedad Respirando Yo por ejemplo He cometido el error De meter a mi perro Dentro de la tienda Campaña Porque me hacía mucha gracia Pero claro Era un bicho Que pesaba 70 kilos Entonces claro Respiraba una barbaridad Y los litros De humedad Que éramos capaces De generar los dos Hacía que el interior De la tienda Estuviera el doble De humedad Al día siguiente Que si solamente Dormía yo Entonces Claro Tienes que pensar Un poco eso Dejo abierta la tienda Dejo que haya Una corriente de aire Porque claro Al día siguiente A mucho frío Tú te puedes encontrar Con una capa así De hielo Y entonces claro Sí, sí Tú pones la cocina Para desayunar Pero te tienes que poner En el goretés Porque es que dentro Es como el deshielo ¿Sabes? Esto solamente lo vives Cuando hace realmente Mucho, mucho frío Y cuando estás en sitios Donde no ha salido el sol ¿Vale? Y luego pues te tienes Que llevar un cepillo Y estar todo el día Cepillando Cepillando la ropa Cepillando la tienda En fin Tienes que deshacerte Como sea De todos esos Ese hielo Que al final Es que te Te deja chupapilla Entonces Bueno José ¿Dónde te vas a ir ahora? Pues me parece Que me voy a ir a la mierda Porque tal y como Está la temporada Turística Diego Me parece que va a ser Un poco duro No sé Ahora lo que voy a hacer Son viajecitos Cortos Por Por la Aponia Y bueno Pues tengo muchas ganas De subir unas montañitas Que hay por aquí cerca Que siempre las tenía Un poco relegadas Quiero ya que se vaya la nieve Para empezar a hacer Pack Raff Por algunos ríos También que tengo por aquí Y Si puedo Pues Alguna cosa Tipo Las Lofoten O algo por el estilo Pero vamos En realidad Este Este verano Este año Estoy Yo digo que estoy Modo avión ¿Sabes? Estoy intentando Pues Gestionar Porque yo al fin y al cabo Estoy aquí No por capricho De viajero Sino porque tengo Una empresa turística Entonces hablando serio Pues tengo que ver Cómo hacemos Para poder Aguantar este año Aguantar este año Llegar hasta el año 21 Y bueno Claro pues Escuchar las noticias Ves lo que te dice El gobierno noruego Hay ayudas No No sé qué Desbloquean Parte del fondo soberano El otro día Una cantidad De 37 mil millones De euros Pero Pues En fin Todo va también Muy despacio Me voy a ir muy cerca Te lo digo O sea Un radio de 150 kilómetros A la redonda No me voy a ir más lejos Entre otras ¿Tienes nieve En alguna ventana Que podamos ver? ¿Una ventana? Digo que si tienes nieve Ahí En alguna ventana Que podamos ver Espera, espera Que le doy la vuelta A la cámara Bueno aquí tengo Parte del material ¿Vale? Mira Qué maravilla El desván del material Bueno ¿Qué pasa? Oh Qué bonito Claro Sí Ya se ha ido mucho la nieve Porque ya ahora Ya empieza a llover Y ya estamos a 3 grados Y bueno Pero es un pueblo Muy bonito Muy bonito Qué maravilla Sí Oye José Mil gracias Por este ratito Te lo agradezco Yo es que me quedaba Escuchándote Bueno Yo es que como Tengo tan poca idea Pues todo me parece Fundamental Y valiosísimo Así que Queda pendiente Que nos encontremos En persona Y nos veamos Y Y Profundizar en estas cosas Y a ver si podemos Hacerlo esto Cuando salga de verdad Un taller De condiciones Para la gente Que Que lo va a aprovechar Y va a disfrutar Pues sobre todo Pues ver también En las manos Y ver todo este material Y estas explicaciones Pues que hace falta Hace falta un poquito más De De tiempo Al final Esto no deja de ser Una conversación En En Instagram Pues que nos da Para lo que nos da Pues sí Así que Cuento Hoy te estoy perdiendo un poco ¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien? Te estoy perdiendo un poco ¿Sí? No, no Yo te oigo perfecto ¿Tú me oyes a mí? Te oigo pero Tu imagen está parada Ahora mismo ¿Y ahora sí o no? Pero Vale Te oigo bien Es lo importante Para ir un poco Pues eso Que mucha suerte A todo el mundo ¿Vale? Y que Y que disfruten Del frío Que Que además Rejuvenece mucho Rejuvenece Rejuvenece No, yo tengo también ganas De ese tipo de viaje Tú y yo Que haces Que es muy No sé Muy atractivo Es la sensación De estar solo Ante la inmensidad Y de Gestionarte muy bien Lo que tienes que hacer Tú solo Esa planificación previa Esa sensación De autosuficiencia Maravillosa Así que A ver si Tenemos la zona Pues mira Si quieres Déjame un minutito Si quiera Para terminar Yo Yo lo que creo Es que Y sobre todo En estos tiempos ¿Vale? Que todo el mundo Nos hemos puesto A reflexionar Un poco Sobre los viajes Que hemos hecho Que nos parecía Una broma Nos cogíamos un avión Patagonia Nueva Zelanda Y ahora pues de repente Parece que ir a comprar El periódico Ya es como Una aventura increíble Yo lo que Lo que le diría A la gente Es que mirara El mundo Que le rodea Con otros ojos Y que cogiera Los mapas Y viera Todas las posibilidades Para hacer Montones de aventuras Que están De verdad Al lado de casa Y que son Absolutamente Gratificantes Y que cuando Tengan la experiencia Se vengan a Laponia Y a Svalbard Y al Everest Pero que empiecen La casa Por los cimientos Que eso es lo más importante Pues sí José Toda la razón del mundo Nos vamos a quedar Con eso Y con ir Como siempre decimos Ampliando un poquito Nuestro círculo de confort Y cada uno Tiene uno distinto Y no hay falta Irse muy lejos Para salir De ese círculo de confort Así que José De verdad Un millón de gracias Por estar ahí Por estar este ratito Desde tan lejos Y a los demás Nos vemos ya El miércoles Por la tarde De las seis Con nuestra última Charla Taller Desde Explorare Estaremos con Alex Galán Que es presentador De televisión Documentalista Y nos enseñará Cómo estar un poco Pues delante De la cámara En este caso Para grabar Y para presentar Y locutar también José Mil gracias Otra vez Nada Cuidaros Cuidaros Un abrazo Un contacto Un fuerte abrazo Un abrazo Chao Chao Hasta luego Un abrazo